Música Arrancamos con la información, se le prendió el cerro a Lorenzo Córdoba que anda disfrutando del dinero del INE paseándose por toda la república en las universidades y fundiendo a él como su persona, como gran conocedor de lo electoral con dinero del pueblo, pues se lo tunden la directora de una universidad en Tabasco, Universidad Autónoma de Juárez por mentiroso y vendepatria pues arrancamos con toda esta información porque claro no lo van a difundir, así como menosprezaron las manifestaciones de los jóvenes en la UNAM y Lorenzo Córdoba todavía mencionando, yo soy un intelectual, a mí me quieren en la UNAM, pues sí, anda con sus cuates, los que manejan la universidad cómo no, lo van a querer y cómo no, según él lo van a recibir bien, se anda con sus cuatachos pues arrancamos con la información porque ya cuando se enfrentan con la gente es muy diferente yo soy Fátima Ramírez, es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes les mando un muy fuerte abrazo y es que Lorenzo Córdoba utiliza al INE también para difundir su cara, su disquecara bonita y recordemos cómo andan atrás de los 200 mexicanos que según ellos cometieron violencia política de género pero no solamente ellos sino toda la estructura corrupta del INE, los consejeros corruptos que no vieron ningún fraude electoral, tanto que uno de ellos está ayudando a los candidatos del PAN de la Alianza Va por México para que puedan tumbar la elección de Tamaulipas por la intervención de los grupos del crimen organizado, ahí lo tienen la cara de corrupto que tiene utilizando sus palancas, los magistrados que también están haciéndole el zafarrancho a los del INE con el tema de la violencia política, como ven que la gente no se deja y que la gente está hablando pues tienen que echarse para atrás, ya dejaron en paz a Andrea Chávez y también al editor de la revista Sin Línea para que se acredite la violencia política en razón de género, señalaron los magistrados debe haber violencia contra una mujer por el hecho de serlo y de llevar a cabo sus labores legislativas lo cual no hubo con Andrea Chávez y el otro mexicano pero hay que recordar los fabulosos salarios que tienen, es que hay mucho en juego tanto que los consejeros de Colima se aprobaron tener un pavo a costa del pueblo mexicano o sea, la cena navideña a costa del pueblo mexicano, pinches sinvergüenza rateros Antares Vázquez que también se la quisieron fregar, senadora de Morena por lo mismo felicita a estos mexicanos que ya ganaron el caso al INE y que poco a poco los demás, los 200 mexicanos que también están siendo sancionados les van a ganar, claro que sí porque el INE, Twitter, la diputada Zamodo y todos aquellos a quienes les incomoda y perturba la real libertad de expresión así como un pueblo informado deberán tarde o temprano asumir que México está cambiando y que el apoyo al presidente, pues no Claudio y Caray lo tienen el presidente Obrador, que por cierto, Santiago Ocril estuvo en una celebración en el acto formal y el muy chingón, según él, se fue con el presidente Obrador según él, así quería irse con el presidente Obrador y que lo regresan para atrás porque ya se sentía presidente el Santiago Ocril les invito, señalaba Lorenzo Córdoba en sus redes sociales a seguir la conferencia Evolución y Desafíos de la Democracia Mexicana a las universidades que se andan paseando pero no contaba con que la directora llamada Felipa Neri apoyada al presidente Obrador le dijera hasta de lo que se iba a morir pues arrancamos, ahí está, ¿no? lo que le dijo señalando los sueldazos el por qué está en contra del presidente Obrador que es necesaria la reforma todo lo que Lorenzo Córdoba ha negado al frente del INE Muy buenos días a todas y a todos y bueno, yo creo que no podemos quedar en un monólogo, ¿verdad? sino que tenemos que participar los que estamos aquí soy la directora de esta División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de esta máxima casa de estudios la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de la que usted se precia y dijo que estaba muy contento de estar en este lugar y mire que les hemos recibido de una forma muy civilizada porque aquí estamos muy comprometidos con la democracia desde esta división estamos trabajando con las alumnas y los alumnos para construir ciudadanos y bueno, en Tabasco tenemos ya mucha experiencia de participación ciudadana porque de aquí es el presidente de la República un demócrata un hombre que se hizo luchando que jamás encabezó revueltas ni violencia en ninguna ocasión que perdió las elecciones su lucha ha sido pacífica y eso estamos enseñando hoy a los alumnos de esta división académica que tienen que participar de forma organizada de forma civilizada usted cuestionaba la iniciativa de reforma electoral que presentó el presidente que por primera ocasión un presidente de la República presenta una reforma electoral sin duda que tiene toda la legitimidad para presentar esta reforma electoral porque es el presidente que tiene toda la legitimidad de los ciudadanos la forma en que fue electo con más del 50% de los votos de los electores que se presentaron a las urnas y bueno la polémica que ha surgido entre el Instituto Nacional Electoral y con el presidente de la República y lo que se comenta de los gastos excesivos del INE pues son los salarios los altos salarios de los consejeros electorales los gastos de viáticos de alimentos de tantos gastos en un pueblo de más de 50 millones de pobres creo que hoy tenemos ejemplos de un gobierno distinto y que quiere que se abaraten los costos de los salarios pues que vayan a trabajar a ganar esos salarios en la iniciativa privada pero tenemos que ser conscientes de los salarios cuando yo le cuestioné a un consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana hace más de 6 años y les dije es que ustedes se tienen que bajar los salarios porque no puede ser que haya un pueblo con tanta hambre y ustedes gozando de tantos salarios de recursos públicos y me dijo ¿y a mí qué? ¿qué me importan los pobres? no puede ser que seamos sordos y ciegos ante tanta pobreza y estemos recibiendo un salario que que no o sea los de abajo no ganan estos salarios cuando a mí cuando yo aspiré a ser directora de esta división a mí me dijeron oye ¿y ya sabes cuánto gana el director? ya no va a ganar tanto dinero ganaban como unos 200 mil pesos aquí hoy yo no gano 200 mil pesos mi salario no pasa de 60 mil pesos pero yo estoy aquí desde las 6 de la mañana trabajando con los alumnos pero antes el salario sí era y eran apariencias de hacer yo estoy aquí atendiendo a los alumnos diariamente a los maestros y a todo el personal pero sí yo creo que no no se puede decir que que es el gobierno que se queja de los gastos del instituto electoral se han hecho cambios ahora se cuestiona que se quiera desaparecer a los institutos electorales que se quiera desaparecer a los tribunales electorales en reformas anteriores se desaparecieron muchas facultades a los estados a los congresos locales ahora es el INE el que elige a los consejeros de los de los OPLES o sea tiene que haber evolución en este país y sobre todo para la democracia usted decía bueno hay quienes proponen que sea gobernación que vuelva a contar usted decía también en Inglaterra son los funcionarios los que participan los que cuentan porque hay una gran credibilidad pues tenemos que avanzar en eso es en lo que queremos enseñar a las alumnas y a los alumnos que desde el lugar que estemos hagamos nuestro trabajo comprometidos pues ahí lo tiene ¿no familia? que chingona mexicana ahí señalándole que incluso ella vivió ese tema de los salarios altísimos les pone el ejemplo les calla la boca que si se puede simplemente no exhibió que es una rata que le encanta el salario público que les encantan los privilegios pero chiqui nada más como según él le contestó yo jamás cuestioné ni he cuestionado la iniciativa del presidente de la república yo nada más puse una serie nada más que quede claro yo jamás cuestioné ni he cuestionado la iniciativa del presidente de la república yo nada más puse una serie de elementos que la hacen novedosa no nos pongamos cosas en la boca de los otros que no se dijeron somos académicos directora usted también es académica toda su vida es sabrosísima la discusión académica cuando es informada cuando es respetuosa y tiene usted razón el presidente de la república fue electo en una elección impecablemente organizada por cierto todos los triunfos que ha tenido Morena han sido en elecciones organizadas por el INE todos este es el gobierno con el que más convenios de colaboración ha firmado el INE en su historia y el INE lo digo con todas las letras ni es adversario de un gobierno ni es adversario de algún partido político ni milita a favor ni en contra de ningún partido político o gobierno simple y sencillamente es un órgano concedural autónomo y no se deben a ningún gobierno ni se debe a ningún partido directora es falso y discutamos como académicos le traigo los datos rebátalos rebátamoslos es falso que el INE sea el órgano más caro del mundo no es cierto y otro dato que es lo que dice la constitución directora en el artículo 127 que ningún funcionario puede tener remuneraciones mayores a la remuneración del presidente no es salarios no confundamos la discusión la remuneración lo dice la propia constitución es ingreso y es todas las prestaciones materiales y demás que recibe un funcionario público y en el INE no ganamos una remuneración mayor que la del presidente de la república eso se lo hace pues ahí lo tiene mi familia que rápido se le prendió la mecha a Lorenzo Córdoba y debatamos con datos debatamos con esto cuando sabemos que son unos mentirosos pues ahí lo tiene la hipocresía que buena tunda le pusieron y qué bueno que poco a poco la gente le esté sacando cara a cara sus mentiras y que vean cómo intentan justificar cómo le dan la vuelta cómo se dan sus maromas pues esta es la información si les gustó ya lo saben en su canal soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima Música 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 Música